Bienvenidos a una nueva edición de Compacto Económico. Un agradecimiento especial a Mati López Boutique, que me asesora en la imagen y me viste, y a Sonia Riquelme, Salón de Belleza. El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. Fidelidad y compromiso fueron los motivos del sorteo de 35 premios entre los asociados de la Cooperativa Serrana, que están al día con sus compromisos. Le otorgamos ahora a los socios un incentivo, un pequeño premio para que sigan operando con nosotros, y en agradecimiento a todo lo que ellos nos dan durante todo el año. Inclusive ha superado otra vez las expectativas, eso así como indica que los socios son fieles a la Cooperativa Serrana, y operan y esperan ya esta promo cada año. Son 35 premios que le estamos ofreciendo a todos los socios fieles a la Cooperativa Serrana. El electrodoméstico, equipo de verano, conservadora, un montón de premios. Vamos a una pausa y ya volvemos con más noticias del sector cooperativo. La Cooperativa Yuayu Limitada te ofrece el impulso que tu negocio necesita con su credit pymes, con tasas preferenciales y un plazo de hasta 36 meses. Monto mínimo 1 millón de guaraníes, hasta un máximo de 200 millones. Más información al 021-299-109 o 0994-159-987. Cooperativa Serrana inicia el 2019 con un gran avance para los asociados que operan en la sucursal de Eusebio Ayala. Se trata de un nuevo edificio. La sede es propia ya en Eusebio Ayala, un hermoso edificio que va a estar a disposición de todos los socios. Y evidentemente las transacciones se van a facilitar más. Y siempre cuando es casa propia, el socio también se consiente más cómodo, más tranquilo, más confortable. Y hoy estoy haciendo un recorrido impresionante. Todas las agencias estaban rebosantes acá en Casamatriz. Y bueno, eso es un buen signo y agradecemos a todos por esa confianza. Esta es la historia de José. Tenía un trabajo normal, pero un día su esposa tuvo trichizos. Y el sueldo ya no alcanzó. José le quitó el polvo a las viejas máquinas de su padre y empezó a fabricar cofres de madera. Entonces quitó un crédito en medalla para comprar más materiales y una sierra de corte. Le fue bastante bien y ya piensa en un segundo crédito para ampliar la carpintería. Medalla milagrosa. Mi cooperativa. La casa donde soñás vivir está a tu alcance con la CEU. Porque ahora podés acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD. Para financiar la compra, construcción o remodelar tu casa propia. Ahora más accesible que nunca. Con la cooperativa universitaria. Confiable, solvente y solidaria. San Blas es el patrono de los iteños. La municipalidad de Itá forma parte de los festejos con la organización del ya tradicional Festival del Cántaro y la Miel, que este año ya está en marcha. Una actividad artística en donde se le involucran a los músicos iteños y músicos también de otros lugares. Con una participación total de la ciudadanía y también gente que viene a participar de este hermoso festival de 10 días. 10 días y totalmente gratis. Con artistas muy buenos que están en el ámbito nacional. Y la verdad que vienen muchísima gente de todos lados. Y es una fiesta, es la fiesta de nuestro patrono San Blas. Cabañas María Selva es un lugar especial para despejar la mente, compartir en familia o con los amigos, con gran variedad de actividades y opciones. Ideal para disfrutar en las vacaciones. Y tranquilidad y diversión. Las dos cosas, la parte de la piscina, está la diversión, el sol, la vista, después está el lado de las habitaciones, donde encontrarás la tranquilidad. Y tenemos dos tipos de habitaciones, habitaciones A, que son las premium, que cuentan con un poquito más de comodidad. Todas las habitaciones, las dos habitaciones que tenemos cuentan con aire acondicionado y heladera. Tenemos cantina, nuestro bar, nuestra barra de tragos, tenemos también el paseo en Cuaciclones, lo que es la suya, el Cerro Guilla, el Rapel, los fines de semana. Estamos bien completitos. Corte comercial y luego seguimos con más de Compacto Económico. Lo sabes desde siempre, cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. ElectroShop es especialista en repuestos eléctricos del automóvil, pero además cuenta con la más completa gama de accesorios para tunear el vehículo. Estamos contando ahora mismo con todo lo que sería forro de volante, los sujetas para golpes, los faros, volantes deportivos, prisioneros deportivos. También tenemos barras LED, calcomanías, tapetes deportivos y una tremenda variedad de cosas que van a adquirir a muy buen precio y de la mejor calidad. Cada uno tiene su importancia y su utilidad. Ya te digo, por ejemplo, los sujetas para golpes, que no solamente te dejan una estética en el vehículo, sino también que te ayuda muy bien a que el paragolpes pueda seguir aguantando ya el camino feo, los baches. Este fue el último bloque. Te invito a que mañana a las 17 horas nos sigas en una nueva edición de Compacto Económico. Muchas gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!